El que está ahí sentado a la derecha es el artista contemporáneo brasileño Ernesto Neto. Los que se encuentran a su lado son tres chamanes indios de la etnia amazónica Uni-Queen. Esta foto fue tomada el verano pasado en el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba durante la inauguración de la exposición Remedios por los Caminos Ancestrales. El lugar donde se encuentran estas personas tiene un aspecto ciertamente curioso o llamativo. Se trata de una instalación creada por el propio Ernesto Neto en el que el artista recrea una cabaña o un espacio de reunión donde uno puede sentarse a cubierto junto a otras personas para hablar o para llevar a cabo algún tipo de ceremonia. De hecho, esa especie de tienda de campaña elaborada con fibras entrelazadas en la lengua de los Uni-Queen se denomina Kupisawa y es considerado como un santuario, es decir, un lugar sagrado destinado a ceremonias religiosas. En este lugar se llevó a cabo el ritual de apertura que sirvió de inauguración de la exposición. En ese ritual, los participantes llevaron a cabo una serie de danzas, cantos y ofrendas, dice la crónica o nota de prensa redactada por los organizadores. O sea, invocando a los espíritus es lo que quiere decir. Yo sé que esto de invocar a los espíritus, algunos se lo toman a broma y otros se lo toman muy en serio. A mí este tipo de cosas me pone un poco nervioso. Yo creo que esto de invocar a los espíritus es algo muy serio. ¿A qué espíritus invocaron? ¿Qué es eso de los ancestros? Hay gente que cree que lo de invocar a los espíritus es una cosa puramente folclórica, igual que lo de cantar o bailar o pintarse la cara o ponerse plumas en la cabeza. Yo creo que eso de invocar a los espíritus no es algo intrascendente o irrelevante o algo culturalmente neutro. A mí me gustaría saber a qué espíritus invocaron los que estaban allí aquel día con Ernesto Neto. Ya hemos dicho muchas veces en este canal que la clave está en distinguir. La clave está en distinguir a las brujas de las hadas y a los artistas de los estafadores y a los espíritus buenos de los espíritus malos. Cuando alguien piensa que todos los espíritus son buenos, peligro. Yo creo que hay ángeles y hay demonios. Si uno invoca a los espíritus sin distinguir entre unos y otros, la cosa puede acabar mal. Creo que ya hay por ahí bastantes espíritus malignos poniendo dificultades a la gente, que es lo que hacen los espíritus malignos normalmente, sin que nadie los invoque. Si encima ahora empieza a haber gente que les invoca, la cosa puede ponerse mal de verdad. Y esto creo que es lo que le faltaba al arte contemporáneo. Este es el artista contemporáneo Ibrahim Mahama, africano nacido en Gana. En sus obras utiliza objetos antiguos de la época colonial que se han conservado, aunque en mal estado. Con ellos crean instalaciones como esta que ves aquí. Se trata de un espacio que simula a aquellos que en los países de Europa se destinaban a las discusiones políticas como un parlamento o un senado. El título de esta obra es Parliament of Ghost. Sería el lugar donde los fantasmas o los espíritus se reunirían para discutir. El que aparece ahí empuñando un hacha de grandes dimensiones es el artista contemporáneo colombiano Óscar Murillo. Se dispone a destrozar los bancos de una iglesia. Este ejercicio de violencia y destrucción es parte de una performance realizada por este artista para una exposición celebrada en Bogotá el año 2021. Creo que los bancos fueron transportados desde una ciudad de Europa en la que habían sido desechados. Esta imagen es impactante y de una enorme fuerza expresiva. Lo que expresa es rencor y resentimiento en estado puro. Es la imagen viva del odio más salvaje que uno puede imaginar, desatado en una furia incontenible. En esta obra del artista contemporáneo estadounidense Thester Gates, también aparecen los bancos de una iglesia. Este artista ha utilizado esos bancos en varias de sus exposiciones, invitando a los visitantes a sentarse. Es esta una acción más sutil que la de Óscar Murillo y, por supuesto, con otra intención expresiva. También Thester Gates recogió estos bancos de una iglesia que iba a ser abandonada y demolida. Sentarse en uno de estos bancos es una experiencia cargada, al menos simbólicamente, de un cierto sentimiento sobrenatural. Es algo que se vincula con la experiencia de lo sagrado y el sentimiento religioso. Thester Gates también rescató de esa iglesia una campana, una serie de objetos decorativos e incluso esta imagen de San Lorenzo que ves ahí a la derecha. Las obras de Thester Gates están cargadas de simbolismo, incluyendo también el simbolismo religioso. Las dos cruces que se pueden ver en esta imagen están formadas por una serie de estantes cuadriculados en cuyo interior aparecen objetos cotidianos, cacerolas, platos, paraguas, toallas o zapatos. En cada uno de estos huecos vemos una potente luz en la parte superior. Esta obra monumental en un parque de Minneapolis fue realizada por Thester Gates. Lleva por título vasija negra para un santo. El gran cilindro negro que aquí podemos ver está construido con ladrillos y revestido de alquitrán. Si te estás preguntando qué es lo que hay en su interior, pues sí, sorpresa, está precisamente la estatua de San Lorenzo. Esta pieza de intenso color negro y textura granulada forma parte de una serie titulada Black Bessel for the Trace of Our Young Lords and Their Spirits. Algo así como vasija negra para los restos de nuestros jóvenes señores y sus espíritus. Las vasijas de barro en el arte desde muy antiguo tienen un valor simbólico relacionado con el dualismo entre materia y espíritu que forma parte de la naturaleza humana. Los Young Lords fue el nombre de un movimiento político de protesta activo entre 1969 y 1976 formado por puertorriqueños que vivían en un barrio de Chicago. Muchos pueblos antiguos en Europa y en Oriente tenían la costumbre ya desde el neolítico de enterrar a sus muertos en vasijas de barro. La palabra vasija en lenguaje bíblico tiene el sentido de persona elegida por Dios, alguien llamado por Dios para una misión y protegido por él. En la visión cristiana, Dios llama a todos los hombres y a todos les ofrece su protección. El hombre está en las manos de Dios como el barro en manos del alfarero. Este es Edgar Kalel, un artista contemporáneo indio nacido en Guatemala. Pertenece a la etnia maya cacchiquel. Esta que ves aquí es una de sus obras, se titula El eco de una forma antigua de conocimiento y fue adquirida el año pasado por la Tate Mother de Londres. Allí se podrá ver los próximos 13 años, porque en realidad no ha sido comprada, sino que se ha llegado a un acuerdo de cesión temporal, 13 años. Se trata de una serie de piedras dispuestas en el suelo. Cada una de ellas tiene encima unas cuantas frutas, sandías, piñas, aguacates, etc. Edgar Kalel explica que las piedras son altares consagrados al dios Bukupka Kiks y las frutas son ofrendas hechas a sus antepasados. En la instalación de esta obra de arte se llevó a cabo un ritual sagrado con invocaciones a los dioses mayas y a los espíritus de los antepasados de Edgar y de su equipo de artistas. Es decir, que no se trata simplemente de la exposición de una obra de arte con una fuerte intención simbólica en la que los artistas hacen una performance, sino que realmente se llevó a cabo una auténtica ceremonia religiosa. He visto por ahí alguna imagen de Bukupka Kiks y no me inspira ninguna confianza. Ya he dicho que a mí esto de invocar espíritus sin distinguir en qué bando están me parece una auténtica locura. Supongo que los directivos de la Tate Modern de Londres no se toman en serio las creencias y los ritos mayas. Es posible que lo vean simplemente como una exótica tradición cultural. Supongo que si un artista católico presenta una instalación con una pila de agua bendita, se escandalizarían y dirían inmediatamente eso de que la religión debe estar separada de las prácticas artísticas, etc. Aparte de que creo que a ningún artista católico se le ocurre poner agua bendita en sus obras de arte contemporáneo. La artista estadounidense de origen taiwanés Candice Ling hace unas obras bastante inquietantes y perturbadoras. No solo aparecen con frecuencia figuras de aspecto siniestro, sino que incluso podríamos decir que tienen un aspecto demoníaco. Si existe algo así como un arte satánico, estas cosas de Candice Ling podrían ser un ejemplo perfecto. Utiliza para sus obras elementos poco habituales, tintura de cactus, amapolas de opio, iguanas disecadas, murciélagos o ratas, grasa de cerdo, hongos, tejidos orgánicos en descomposición. En una de sus últimas obras describe y recrea un vídeo en vídeo casos de posesión diabólica en una fábrica de baterías de litio en China. Bueno, a ver, un momento. Este vídeo ya se me ha ido de las manos. Todo esto es bastante desagradable. Para compensar, voy a hacer todo lo posible para que el próximo vídeo sea sobre cosas chulas y bonitas en el arte. En el arte contemporáneo hay cosas de aspecto agradable. En fin, vamos a terminar. Que si el arte es un lenguaje, maquillaje o camuflaje, o es un simple... Volveremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Hay muchos y muy variados. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Es un lento aprendizaje, es alabanza ultra.